Tuvieron un comienzo muy difícil entrenando por Zoom al principio del año. ¿Se imaginaban en algún momento estar acá en la final? Sí, sí, me imaginaba, me imaginaba, pero... El Zoom me mataba, me mataban en el Zoom, hacíamos cada cosa, pero... Como te decía, disfrutamos cada momento, cada segundo, con los chicos unidos, así que nada, ahora estamos en la final y hay que aprovechar. También los estaban viendo los del plantel de primera, ¿reciben algunos consejos, algo? Sí, siempre, siempre. Yo que estoy ahí con ellos, de Edwin, de Frank, siempre nos dan lindos consejos, ahí lo tenemos a Marco, a Carlitos, siempre nos hablan, así que contentos. ¿Se puede venir River o se puede venir Sarmiento? ¿Tienen alguna preferencia? River, siempre, siempre. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes. Luis Ceballos hicieron los goles, son los dos que están alternando en primera, ¿tienen un plus con eso? Sí, la verdad que sí, estar entrenando en el plantel es algo muy lindo, estar ahí con los mayores, con los que tienen experiencia, y la verdad que los consejos que nos dan son para bien, y lo tratamos de transmitir en primera, tanto como cuando bajamos reserva, dar lo mejor, y estar a disposición, sea en reserva o en primera, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, y la verdad que, gracias a Dios, se nos dan las cosas, y hay que aprovecharlo y disfrutar. Bueno, muchas gracias y felicitaciones de nuevo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.